Desde este 30 de marzo y hasta el 17 de abril, la Municipalidad de Osa tiene sus instalaciones cerradas y por ende la atención al público. Los días 30 y 31 de marzo, así como el 13 de abril, la institución a través del Departamento Tributario pone a disposición de la población la atención de dudas, consultas de deudas, identificación y aplicación de depósitos de forma virtual. Precisan que solo se atenderán vía telefónica, WhatsApp o por correo electrónico en los días indicados. En cuanto a los pagos, pueden realizarlos en las diferentes cuentas de la Municipalidad, que usted puede encontrar en la página en Facebook de esta institución. Los contactos por WhatsApp son 8333-7171, vía telefónica 27820119, 27820120, también por los correos electrónicos jdesalas arroba munideosa.go.cr y eletorres arroba munideosa.go.cr. Precisan que esperan retomar funciones con normalidad el 20 de abril.